No sé cómo empezar y aquí me paró Dios, pero pues, que sea él el que me diga. Bueno, mi nombre es Alejandra, yo soy hija de padres separados, de padres muy jóvenes, de adolescentes, creada por la abuela y las tías, yo siempre fui una niña consentida, creada por mujeres, en las que siempre me dijeron, tú no debes depender de nadie, estudia, no te cases, tú necesitas estudiar para que seas una persona que le vaya bien en la vida, entonces yo siempre asocié con que me va bien en la vida, tengo mis sustentos a partir de lo que yo hago y de lo que yo estudio. Siempre fui como muy ñoña, empecé mi carrera, trabajé, empecé un posgrado, cuando estábamos de ARCA a cumplir 30, no hace mucho, me dijeron mis amigas, no gordas, vamos a cumplir 30, estamos muy viejas, y yo digo, ¿qué viejas? Todas somos profesionales, somos unas mujeres exitosas, tenemos nuestros posgrados, nuestros trabajos, no dependemos de nadie. Efectivamente, un mes antes de cumplir 30 años, me quedé en mi trabajo, se me cae totalmente pues como el piso de lo que tenía en mi mente, me quedé en mi trabajo, del trabajo soñado pues, que económicamente me iba súper bien, que yo me sentía realizada, que era lo que yo siempre había soñado en mi vida, me quedé en mi trabajo un jueves, al domingo después de como 6 meses de haber esperado sanación de corazón, me escribe Mariana, hay un grupo de sanación de corazón que empieza el lunes, lo quería hacer y yo, vamos, invito a mi mamá, como les había dicho, soy hija de padres muy jóvenes, crea por la abuela y las tías, donde la relación con los papás era muy, muy light, era pues muy alejada, nunca los vi como una figura de autoridad, nunca los vi ni siquiera como proveedores, porque aun cuando sí respondieron por mí y me fueron en el colegio, no sé qué, siempre todo fue a través de las tías y la abuela. Entonces, hice sanación de corazón, a todo el mundo le digo, si en mi vida una amita que viene nueva hoy, se puede darte a que todo el mundo le digo, eso a mí me cambió la vida, pero sin embargo, no dejé como, o sea, cambiaron muchas cosas, pero no dejé como que siguiera actuando Dios. Vine seis meses al grupo y yo era, no, bueno, la charla muy rica, pero para mí lo más importante era que me hicieran la oración. O sea, ni siquiera dejaba entrar lo que tuviera Dios que decirme en la charla, y no, no, la oración, para mí la oración. Entonces, dejo de venir un tiempo y un día, una diosidencia. Llego temprano, llego al grupo, estaba en un día de los que hace mucho verano y se larga el aguadero. El aguadero de la vida, día dos carganas rentadas aquí afuera, aquí no hay donde escamparle, y la más loca baja el vidrio y le dice, ¿se quieren venir a escampar acá? Y ellas que nunca me habían visto en la vida me dijeron, sí. Entonces entraron a mi carro, había una de ellas que era el segundo martes, y había otra que ya tenía más tiempo, y empezamos a hablar del retiro, del retiro que hubo en mitad de años. Entonces yo dije estas palabras, Dios, si tú quieres que yo esté en ese retiro, allá voy a estar. Efectivamente, Dios hizo un montón de cosas, y allá me tuvo. Cuando estábamos en el momento de la alabanza, sentía yo físicamente que mi corazón me dolía, y empiezo a llorar desconsoladamente, y Dios me revela que mi familia debe ser sanada. Yo decía, pero es sanada, pues yo tengo a mis papás vivos, yo soy feliz porque tengo a mis papás vivos, a mis hermanos, buena relación, todo eso. Y me ponen que hable con papá. Al hablar con papá, pues yo le cuento más o menos mi historia, y Dios me tira la primera perla. Bueno, tú no sabes ser hija, tú no sabes ser hija, debes aprender a ser hija con tus papás para poder identificarte como mi hija. Pues una apuñalada fue súper horrible, pero bueno. Entonces, como les he dicho, siempre he sido muy ñoña, y dije yo, bueno Dios, me vas a enseñar a ser hija, yo quiero aprender y que mis papás también sean los papás que tú quieres, que sabes que nosotros necesitamos, y me tira la segunda perla. Tú me reconoces a mí muy bien, pero no reconoces a mi hijo Jesús, porque no sabes ser hija. Eso para mí fue una revelación extremadamente fuerte. Entonces, a partir de que yo empecé mi proceso a aprender, bueno Jesús, tú que eres hijo, me vas a enseñar a ser hija. Como les había contado, mi trabajo para mí era todo, pero entonces en ese desbalance de relación con mi mamá y mi papá, yo tenía una relación idealizada con mi papá, para mí mi papá era perfecto, aun cuando no lo tenía tan cerca, y a mi mamá para mí yo me había convertido en el cajero electrónico. Entonces, Dios me empieza a mostrar que ganando esa relación, primero me quedo sin trabajo, porque como yo estaba tan bien económicamente, pues, mami, yo no te puedo, pues, te tengo que ayudar. Soy yo, esa no es mi responsabilidad, pero sin embargo yo le daba. Entonces Dios me empezó a mostrar que no era mi rol. Papi, no, tranquilo, yo no necesito nada. Mi papá, no, no, yo no necesito nada, tranquilo, yo tengo. Antes de ir a ir, tal, yo te doy. Ese no era mi rol. Entonces, entró a un trabajo donde me empiezo a ganar la mitad, donde la empresa tenía problemas, y yo nunca sabía cuándo me pagaban. Me tocó acudir a mi papá varias veces a decirle, papi, no tengo para la gasolina para salir hoy a trabajar, papi, no tengo para, no sé, comprármelo el desayuno, y empieza mi papá a darme. Yo, primero, muerta de la pena, pues, después de tanto tiempo, sin depender de ellos, a mi mamá que me dijera, necesito decirle, no tengo, mami, no tengo, tú sabes que no tengo. Entonces, llegó un momento en que mi papá me hizo un préstamo de dinero, y yo le dije, papi, mira, en esa quincena se puede dar tanto, en la próxima te doy el resto. Y la respuesta de él fue, deje así. Y yo, papi, ¿usted? Deje así, ¿usted doy esto y no te doy el resto o me va a dar todo? Y me dijo, no, tranquila, he visto a mi malto. Resulta que yo, por pagarle a mi papá, no iba a poder ir al seminario que hubo en diciembre. Yo le dije, papi, por Dios, yo quería ir a un seminario y no me había quedado plata, y Dios me está regalando ese seminario a través de ti. Mi papá me miró, se le sonrió y me dijo, qué buena hija. Y yo, bueno. Resulta que como a los ocho días, yo no tenía gasolina, y mi hermana me dijo, me vas a llevar hasta el patio, yo te puedo acompañar, pero no te puedo llevar en el carro porque no tengo gasolina. Ah, que mi papá dijo que fuera, y yo sepa que le contó. Pues mi papá me acaba de regalar un dinero a los ocho días, y yo sepa que le contó. Me dijo, ah, no, y me dijo que fuera. Llego yo, me están tanqueando el carro, digo, Dios, gracias, porque está ganando la relación con mi papá. Y mira, pues, hasta la confianza que hemos llegado, y él me dice, es que yo necesito que tú aprendas a recibirle a tu papá para que me recibas a mí. Y yo, ah, bueno. Resulta que en ese trabajo que les digo que habían problemas que yo nunca sabía, que cuando me pagaban ni nada, yo duré año y medio, un año renegándole a él y diciéndole, pues, ¿por qué me tienes acá? Mira, yo tengo problemas, no me pagan, no sé qué. Después del retiro yo le dije, ay, bueno, Dios, yo me entrego a ti, si tú me tienes acá, es para él. En noviembre me fui de vacación, pues, me fui un tín de semana para la sangre, llegué con 20 mil pesos el 5 de noviembre. Y yo le llamé a la entrega y le dije, ven, ¿cuándo nos pagan? Ah, no sabemos. Yo le dije, como, Dios, pues, el 5, yo nunca le quiero que hablemar a la gente, pues, eso no es lo que vos querés para mí. Mira, yo quiero un trabajo que me paguen tanto, pero que sea tanto de básico, tanto de bonificaciones, un rodamiento de tanto, que no trabaje los sábados, que pueda vivir en Medellín, que sea productiva, que mi conocimiento esté al servicio de la gente, que pueda hablar de ti y que pueda explotar todo mi potencial. ¿Qué le he dicho? Eso fue un martes, al miércoles yo llegué, me enteré de cosas en el trabajo, llegué a la clase de Biblia, le dije a Pau, Pau, no ayudamos. Llevo un año pidiéndole a Dios que me dé revelación del trabajo, pues, no sé, no sé qué más le tengo que pedir o qué es lo que me tiene que enseñar. Pues, hicimos una oración muy similar a la que yo siempre le hacía, era que si este era mi lugar, que me mostrará, si no queremos, que era donde necesitaba, me necesitaba y que lo más importante era que nunca perdiera mi tranquilidad y que mi corazón no fuera a dañar. Eso fue el miércoles en la noche. Al jueves me llamó un amigo. Hola, Lea, ¿cómo estás? Mira, es que estaba reunido con el dueño de tal empresa que necesita una persona con tu perfil. Y yo leí tu número y yo, bueno, muchas gracias. Al viernes me llamó el señor. No, mira, estamos necesitando tal persona, mándanos tu hoja de vida. Yo, sí, no hay problema, pero pues como eso ya había pasado, yo no le paré muchas bolas. Mandé mi hoja de vida, en la tarde me llaman a decirme que para ir a la entrevista la otra semana. Cuando le estoy contando yo a Paola, que me estoy de dudar aquí, pero entro a hacer algo súper banal, entrar a Twitter y entro sin culpa a un perfil que yo ni siquiera seguía y decía algo más o menos como Dios acelero el tiempo de tus bendiciones y noviembre será un mes donde verás milagros inimaginables, algo así. Y yo, yo pago milagros, es que ha sido más claro. Y yo, bueno, la entrevista era para el otro miércoles, el martes vengo yo acá y Juli estaba dando la charla y yo le dije a Juli, no, pues pongamos esto en oración. Entonces, en la oración ella decía que yo iba a hacer la entrevista para agradar a Dios y me iba a mostrar cómo realmente Él me creó. Pues yo me fui a la entrevista en Bogotá y yo llegué en el avión y yo era súper nerviosa. Y yo, Espíritu Santo, hasta que leí, no, Espíritu Santo, tú me dices el don de lenguas, imposible que no me ayudes en una entrevista. Entonces, no sentí ni siquiera el varito en el estómago, a mí me fluían cosas que yo decía, no, no me salió. Se acabó la entrevista, me dan las condiciones, obviamente mejoraban. Y me dijo el dueño de la empresa, para mí tú eres la persona. Y yo, ¿qué? Y yo, bueno, me montó yo la bien y yo decía, Dios, es tan fácil. Eso solamente puede ser tú. Yo, pues, no, ya me quedamos de que tú empezaba el 7 de enero. Entonces, yo dije, no, yo no voy a renunciar en la otra parte, pues porque tantos días de un trabajo y todo el mandato pues yo voy a terminar las cosas bien. Resulta que en diciembre no me pagaban la prima, no me pagaban la quincea, y yo, ay Dios, pues yo ya tengo que renunciar. Y si no me pagan cuando yo estoy trabajando con ellos, pues imagínate si yo renuncio. Entonces, a mí me mandaron una copia del contrato y luego me mandaron, yo la revisé y luego me mandaron otra. Y yo, pero pues, yo no la voy a revisar y yo ya la revisé. Cuando el 30 de diciembre un amigo, estábamos hablando del contrato y yo le dije, no, era un contrato terminó en definido y yo, pero yo es donde lo vi. Abro la segunda versión y yo no la encontraba y llego a la parte del pago. Cuando me doy cuenta en la parte del pago, en el básico habían 500 mil pesos más de lo que yo había acordado con ellos. Yo Dios, ¿qué es esto? Yo no me más que me equivocaron. Yo no, 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 yo voy a creer. Yo, este es mi milagro, ya es mi milagro, ya cuento con esa plata, ya. Ese es mío, muchas gracias, muchas gracias. Le cuento a mi papá y me dice, hija, pues suelta esas, esas cosas, pues ese trabajo te hacen, no te pagan, ¿qué más se va a hacer? Y yo, pues mi papá, desde el 3 de enero ya me ha renunciado. Yo tenía mucho gusto de renunciar como para que no pareciera que fuera como muy evidente que, que era que yo no estaba a gusto, pero Dios me dio las palabras de agradecimiento y ellos mismos dijeron, bueno, que había, pues ellos mismos expusieron los problemas, y ya eso no vino de mí. Resulta que que yo le estaba contando pues como todo eso a una amiga y Dios conmigo, él me va dando respuestas, doy relaciones mientras voy contando mi testimonio y me dice, es que yo te tenía año y medio allá porque yo necesitaba que tú dieras que yo soy tu único proveedor, que no dependes de un trabajo, que no dependes de, de tu papá terrenal, sino que yo te mando las cosas y yo, wow. Entonces el 30 viene el hombre y yo le dije, bueno Dios, gracias por este trabajo, eh, mi único objetivo y muy único proyecto para este año es que llega tu voluntad y que y que yo no voy a atender del trabajo, tú eres mi proveedor, empieza mi esperanza, empieza mi fe, ahora, nada más ayer me estaba viendo, ay Dios, déjame descansar, pues, estoy reventadísima, he tenido, es un trabajo similar al trabajo de mis sueños pues que tenía, la gente me revie con, después de tanto tiempo me revie como con, como con mucho agrado y con buenos recuerdos que él me ha puesto yo del corazón que ha sido gracias a que yo siempre me he comportado como una hija suya y que él necesitaba ganar, o sea, yo pensaba que la parte financiera y la parte laboral era, o sea, él la estaba trabajando por otro lado y él me mostró que él necesitaba ganar esa relación con mi mamá y mi papá para poder darme toda la bendición en la parte financiera. Entonces, eso era lo que les quería contar hoy. es que se me olvidó algo muy importante, no les dije cómo fue que él me hizo libre de la vergüenza, pues pasó eso, pero en esa semana que se hubo pues como todo eso que yo estaba tratando de llevar todo en mi control y le he vuelto a él y que él me da el empleo y luego pues hace lo otro de borrar pues como lo que salió a flote. El viernes hablando con alguien que estaba viendo en mi casa él me estaba contando como un problema de él y yo le dije como, ah bueno, si Dios también utiliza las piedras de tu pie, ¿no? Entonces él llegó y me dijo él no sabía nada de lo que me estaba pasando y me dijo, ah, sí, pero te voy a explicar una cosa, o sea, como la piedra de tropiezo es la persona cizañosa, la persona que te tiene envidia, la persona que no te quiere como que tú, pues no quiere que tú progrejes y el problema es otra cosa, yo le ponía el ejemplo como, yo tengo que ir a trabajar y se larga el agua y yo no tengo sombrilla, me voy a mojar, ese es mi problema, más no es mi problema lo que la otra persona piense de mí. Entonces cuando él decía eso, yo sentí gozo en mi corazón y yo dije amén, cuando yo dije amén en la sala de mi casa son unas cadenas y yo sentí demasiado gozo, era como si ese sonido yo lo hubiera estado esperando durante toda esa semana con lo que estaba pasando y yo sin embargo me paré al balcón a mirar que abajo estaban jugando con cadenas y no había nadie y yo me senté y yo me reía y yo le dije ¿se escuchó lo que yo escuché? y me dijo sí, tiraron unas cadenas y yo brincaba de la felicidad y yo dije Dios, me soltaste desde el pasado, me soltaste desde la vergonza que venía cargando que me caigan todas de una vez. cuando me paro nuevamente mis manos estaban temblorosas como si yo era cargado por mucho tiempo y entonces les ha pasado que cuando uno hace como mucha fuerza la mano queda como pues débil pero eran solo mis manos ninguna otra parte de mi cuerpo y me temblaba y yo le decía mira estoy temblando y le decía en la conversación que tuvimos pediste una liberación y yo entendía lo que o sea él no sabía nada y yo decía gracias Dios gracias porque ya sé porque pusiste la fecha de mi testimonio el 28 de enero y no en diciembre porque en esos 20 días he terminado de hacerme libre la vergüenza de mi pasado ya no me avergüenzo no por lo que hice sino porque como Dios me rescata de ese lugar y como me pues me ha transformado y era eso lo que me quedó faltando nos sobró un poquito de tiempo de la fecha de la fecha